Vamos a hacerlo en producción. Estamos al antípico. Estamos al antípico. Sin hacer bulto. Estamos al antípico. Estás atrás del último. Estamos al antípico. Estamos al antípico. Y en Quitatapita se burlaron del sistema. Bondi es realista. Porque del sistema estamos todos burlados. Y tú estás quillao. Nosotros estamos en guardia y no somos paqueteras. Es realista. ¿Quién produce su tema? Oñedara de uno de Chimala. Que está también ahí. Porque él lo va a producir. ¿Cuáles son los temas que están sonando? Ahora, duro duro en la emisora. Y coca con gran berri. ¿En qué estudio lo estás haciendo? Oñedara. Ya. Llegale a la página. Bueno no usuarios. No hay clic abajo. La página. No hay clic abajo, no hay clic abajo. La página. Recaga musical.com. Tu sabes que lo que es. Lo que estás metique. Pues lo bajalo por ahí. No hay malo que quiero. Porque nos estamos buscando y nos vamos a quedar con topar y guayos. Échate calla que yo no fallo porque to' la mamá chula del barrio grande relajó con nosotros. Te metes vacantes como los mocos, te beben agua del mar con puerto y nunca rojo. Vamos a salir ruso. Estamos al antípico, estamos al antípico, sin hacer bulto. Estamos al antípico, y tú no te haces nada. Te haces el último, estamos al antípico, que me quita fresh. Estamos al antípico, y en quita tapita se burlaron del sistema. Bondi es realista, porque del sistema estamos toditos burlao. Y tú taquillao, y tú taquillao. Nosotros estamos en cuarto y no somos paqueteras. El realista con Bondi es rapera.